Pase Martina, tenga pena. Miren ustedes, Martina dice que nos trajo algo. Ana, no te va a subir. Buenos días. Buenas. Buenos días, Rosita. Buenos días. Hoy sí viene bien rica la Martina, las tostadas. ¿Veniste, Londra? Rosita, yo traje algo para con vosotras aquí. Tal vez no es una gran cosa, pero... No tenga pena, Martina. Sí, dije, Martina saca mi video. Ven, miren, para comer tostadas. Sí, vamos a compartir un poquito. Y con todas... ¿Y eso, pues? Sí. Ah, ya. Sí, como para hacer así algo económico, usted. Cambio las tostadas, que es grandota, valen caras. Sí, son caras, son dos de esas. Son de puro maízito así, corteado. Sí. Ajá. Ahí vas, miren, Ana, trajo. Vaya. Ana, ¿tom? ¿Puedo servir, Ana? Sí, sirva. Ana, ¿qué sirva? Ahí hay servieta. Ana, graba. Sí, mira atrás, servieta yo. ¿Tengo Martina? Gracias. Yo hoy me vine con todos mis niños. Ay, Dios. Sí, hoy me vine con todos mis niños. Aquí está el más pequeño. El más chiquito. Ay. Y ella, la más grande, él es el mediano. Sí, son dos varones y una. Oh, ya. Están muy bonitos. Ahí están los vasos, mira a Londra. Sí, bien. Mario, mira atrás al vaso. Ahí está Mario repartiendo el agua. Ahí está Mario. ¿Cómo estás, Mario? Bien, aquí me ayudando al amor de mi vida. Eso. Aunque no va a ser mía, pero va a ser para otro. A Londra. Mario siempre le gusta... Yo mira que la Londra tiene algo, pero no dice. Mira, mira, ¿qué es la Londra? Esa. Toda aburrida, toda triste. Necesita... Mal de amor. ¿Necesita qué? ¿Necesita qué? ¿Ah? ¿Eso quieres que esté contenta? Para va a ser un jugador de chingar. Mira, necesitan su macho. ¿Va? Oye, a Londra necesitan su macho. Déjeme. Pues cuando lo empiezas a molestar, empieza... Cuidado que ella no aguanta la molestadera, va. ¿Se da cuenta? Como es de golosa, va. Va. Téngame martir, así que yo no sé cómo está usted. Ahí. Arren 2K1, Rosita. Ya se sentó el niño conmigo, mi nene. Arren 2K1. No, es 2K1. Ah. A mí solo eso me alcanza. Aquí te saco. Unos para la mitad. Ahí agarró mi... No agarras ahí. No, pues ahí está la pila. Dos para agarrar para aquí. ¡Aquí! Dale para madre, en casa. Dale para abajo. Bueno, aquí está lo mío. De otra, dos. ¿Me agarran agua más fina? ¿No? 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 Sí. ¿Pero Rosa, Mario? Yo no quiero. ¿No quieres? No. ¿Tú lees mío? ¿Cualquiera? Cualquiera, Mario que sea. Cualquiera, Mario. ¿No quieres? Yo creo que de la Ana agarré. Sí, gracias, mía. Ya lo hago más. Ahí está, agarra. Ahí está. Mamá, agarra, dice. Gracias. ¿Tenés, mamita? Vierta, tenés, Eli. Gracias. Ahí está. Ay, mi amor. Dios mío. Dale, aquí ya tremendo. No, no sé, me sobró esto. La cata va. La cata es de agarrón. Mira. ¿Cielo se puede? ¿Cielo se quiere? ¿Cómo? ¿Están ricas de tostadas? Ah, qué bueno. ¿Están ricas de tostadas, Alondra? Sí, están ricas. A ver, está bien. Bueno, mi gusto. Le doy un poquito de queso para que tenga más sabor. Sí. De picado bien rico también, ¿no? ¿Te gusta de picado? De picado a mi casa no. No, no, no se le gusta al lado. Ahorita va. ¿Te le gusta al lado, fíjate? Sin que no lo sabía. ¿Oye, buena? Sí, va. Creo que nada lo puede comer en el video. Te oyes, me voy a ver. Al ratito, güey. Sí, nada más. ¿Cómo me lo traes a todos? ¿Dónde está el niño? Es que le ayudan a hacer oficio todo, ¿verdad? Sí, para que me cuida. Mira, güey. Lo que pasa es que Martina traba a su niño hoy. Porque algo feo está bajando aquí en jabalín. Supuestamente, pues, la demanda a la Londra. Es que ya lo vio. A veces, de la verdad. Ahí se lo Dios sabe si es verdad o no. Hay un hombre que está secuestrando a los niños. No lo secuestra. No lo secuestra. No lo mata. Ahí mismo lo mata. Pero, ¿cómo así? No, no muy lo entendí. Dice que lo agarró, dice. Y luego lo soltó, dice. No, es que yo no te dije que lo había agarrado. Ah, yo escuché. Yo te dije que había entrado a la casa. Vaya, ni una vez lo viera. Mi hermana. Y por las dos suegras no se los llevó. Porque ellos salieron. O sea, pues, que él entró y ellos se pararon en la puerta. No dejaron sacar a los burritos. No dejó que sacara a los burritos. Así dicen que... Que era, porque ahí, si ese hombre no tiene... ¿Qué? Porque no tiene miedo. Lo entra, eso y entra. Pero, ¿qué pasa? No iban a tener miedo si se pararon con machete y con garabatos, dijo. Es vos pensás que a esa viejita no le iban a dar. Bueno. Es que eso es un... Porque el padre dice que despeza a ese hombre, está loco, dijo. Ajá. ¿Es loco? Es loco, no está bueno en la dente. Ajá. Él es supuestamente el que le gusta torturar niños y de una vez, beberse todo lo que es. Saca los cuerpos, dice. Sí, pero no. Pero bueno, hay que ver. Dice que después de un rato, dicen que allá le vienen persiguiendo, dice. Pero después de un rato lo pueden ver, pero se convierte en algo, dice. Esa noticia viene desde las trochas, dice. A ese hombre. Supuestamente cayó en las trochas y salió de las hojas de mi suegra allá. Supuestamente que ya quedó en la jambalín, pero no se sabe porque yo no voy a decir mentira. Yo no he visto nada acá. Ni yo. No me dice Dios que no lo mira porque si yo lo muero, yo me muero. Ya ver a un hombre así loco y que uno volviendo sale y es que se va a enfrentar uno ahí. Da miedo, da miedo. ¿Qué tal te agarran ahí? Esa me dijo uno allá, pero se me olvidó el nombre. Tienen un sobrenombre de eso. La verdad es a él, pero... No, yo no tengo pena Martina, no voy a... Porque yo no te digo, yo sí también quiero decir que yo no quiero tener un niño en la jambalmén. Que no tuviera pena que viniera porque... Sinceramente, ¿qué tal le va a pasar algo a él, no? Sí. Está fregando. Entonces mejor se lo trajo. Está buen Martín. Sí, mejor me lo traje porque me da miedo. Me da miedo porque como ella está chiquita todavía. Sí, no se puede defender nada. ¿Es que pareja que eres embarazada también? ¿Todo? Parejo. Parejo, madre, que se van diciendo. Es que él está loquito, madre, entonces él no va viendo. ¿Todo lo que le gusta está aquí, no? ¿No lo comemos? ¿Qué tal? Después de eso viene desde allá, Rosa. ¿De allá venía? Venía o... Pero la verdad no sabemos. Nosotros no solo nos cuentan que están... Está aquí. Pero la verdad nunca lo hemos visto nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allá casi la parte de su casa, su hermana estaba, dice. Pero saber, ahí no lo podemos asegurar muy bien. Dice que a veces se convierte en algo, dice. No, eso no se. ¿Sabe, Mario? Se convierte en algo, dice. En Brasil le hicieron que se hagan las trochas, dice que lo vieron. Pero a la vez le perdieron el rastro. Ya no lo vieron ni siquiera por un rato, nada. No, también. Son animales, lo vieron, son animales que ahí andaban. Pero no, como quiere decir que eso son cosas así malos. Da miedo. Sí. No tiene impacto. Es como con eso. Ya sabe, mani. Es un nombre como cuervo, cuervo o algo así creo que es. ¿Ahora dónde va? Nueve. Bueno. ¿Nos vamos a despedir? Va, perrosita. Bendiciones. Bendiciones. Dios. Adiós. Bendiciones. Bendiciones, familia y cuídense. Y nos vemos hasta la próxima. Disculpen ahí, amigos. Es que todavía faltaba un poquito. Bueno, estamos haciendo adiós, pues. Porque las cosas que, bueno, las personas ahí que quieren ya, pues. Mejor es que preocuparse también por los hijos, por lo que está pasando. Ya que también uno tiene que estar alerta, ponen alarma. Ya ya encienden sus focos ahí. Siempre en una interna de la mano. ¿Cómo tiene hijos? No, no. Ya no tiene hijos. Tengo hijos, pero también puedo defender a mi familia, mani. Y puedo defender a mi novia que tengo que la paz. Huele. Ah, pues qué, amigos. Ya que. Vos chingando a la voz de la voz más pena. Sí, de mal humor anda. Voy a sacar la risa, fíjate, para que ella sí se puede hacer. Tener su ánimo. O sea, a ver qué le hiciste vos, mani. Ay, vino como tristona. Sí, sin ganas de nada. ¿Qué tienes? Ayer estaba bien. Activa ella hoy. ¿Sabes? Los ojitos bien apagados. No sabes, es que dicen que hay días que uno, entre las semanas, dicen que hay días que estás bien alegre. Y hay días, ¿no? Es como cuando necesitas, ay, pucha, que no quiero levantarme en la cama. Y tú, ese ánimo se queda ahí en la cama. Ya cuando te despertas, cuando nos vemos pateados igual que yo que ella. Va, pues, marito. Quédate la lona. Mírame bien y con eso todo nos despertamos. Va, peros. Va, pues. Bueno, amigos, nos vemos. Adiós. Adiós.